El programa de hoy consistirá en hablar con dos periodistas internacionales con responsables en el área, obviamente, internacional, que son freelance y que trabajan para distintos medios. La particularidad del mismo es que uno de los periodistas, John Wimann, es sueco y vive en Argentina hace 20 años y escribe para distintos medios de su país y Finlandia inclusive. Y la otra persona entrevistada es Karin Hibam, periodista también, pero argentina y que vive hace 30 años en Austria. Ambos relacionados fuertemente con Argentina, escribiendo continuamente acerca de lo que sucede en este país. La idea es saber cómo nos ven afuera, ya que nosotros los argentinos tenemos la particularidad de mirarnos demasiado el ombligo, de creernos la centralidad del universo y hasta me animo a decir que creemos que todo el mundo sabe y opina sobre nosotros. Esto último quiero averiguar, hasta qué punto somos tan importantes en la galaxia. La idea es conversar con estos dos periodistas para saber cuántos centímetros nos merecemos en los portales de noticias y diarios europeos. La idea me surgió debido al cambio brusco de orientación política que tomó el nuevo gobierno elegido democráticamente y cómo hemos pasado del agua al aceite o del aceite al agua, como quieran decirlo mejor. Los temas más recurrentes que se hablan en nuestro país son los que se comentan afuera también. ¿Qué tipo de editoriales quieren sobre Argentina los medios de comunicación europeos? ¿Grieta? ¿Corrupción? ¿Nuevo gobierno? ¿Inflación? ¿O en una de esas pasamos desapercibidos? Dos charlas por separado esperando poder llegar a conocer de primera mano cómo nos ven afuera, sin la necesidad de ver los medios de comunicación nacionales, que tan ocupados están de lo que pasa aquí, muchas veces alimentando suspicacias y grietas con el solo objetivo de facturar. Espero que les gusten las charlas. Bueno, después de mucho tiempo, un nuevo programa de carácter internacional. Estoy con John Beeman. ¿Digo bien? Así es, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Bueno, estamos haciendo este programa con dos periodistas, después va a estar otra amiga Karin, de carácter internacional, pero distintos entre sí. Porque vos sos un periodista sueco que está viviendo en Argentina, como corresponsal. Digo bien. Correcto. Ahora seguís acá, seguís estando acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, en el Gran Buenos Aires, sí, en Moreno. En Moreno. Bueno, bueno. Bueno, primero agradecerte porque quieras participar acá en Radio Antorchas. Y segundo, también agradecerte por la diferencia que tuviste, me acuerdo de cuando fueron las elecciones de noviembre, que ganó Milain, me hiciste una pequeña entrevista para salir en una revista sueca, de la cual me diste el ejemplar, traducirlo al español es muy difícil. Pero, bueno, te agradezco. Y con una especie de evolución de gentileza te estoy llamando para tener acá el programa. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta es cómo nos están viendo afuera en Europa, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, en una fiesta de un diario sueco, Aftonblolt, hace mucho, me hablé con un viejo corresponsal internacional, entonces. Y me dijo que, bueno, mira, en la regla de noticias internacionales, salvo para unos países como Estados Unidos, que están conocidos en el mundo, digamos, pero para casi cualquier otro país, es que hay unos estereotipos. Y lo que sale son o las cosas que conforman los estereotipos o las cosas que rompen los estereotipos en una forma sorprendente y radical. Y, digamos, si vos miras, bueno, primero, las noticias en Europa no son muy buenas para diferenciar países dentro de América Latina, digamos. No, 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 yo sé que hay enormes diferencias entre dos países como, digamos, Chile y Guatemala, pero en el público general en Europa no, y los medios no están muy buenos para diferenciar, no están totalmente ignorantes. Pero muchos matices desaparecen, digamos, y Domina unos temas como corrupción, narcotráfico y caos político, digamos. Esos son unos temas muy fuertes. Son los dos tópicos que hay en Argentina o en América Latina, si me decís. Sí, claro, esto del narcotráfico no, sobre Argentina no, no. Lo que está pasando en Rosario esto no salió realmente en los, sino, bueno, no, sino que son los otros, las otras del concepto lo de como corrupción y mafias y turbulencia y caos político. O sea que Argentina salió fuerte en el 2001 con las grandes revueltas que había en este entonces. Entonces, y en este entonces era cuando yo llegué primero a Argentina. Y después, como todo lo que pasó en este tiempo de los cambios graduales, lo que pasó con la economía, esas cosas son difíciles para que penetre la agenda mediática, digamos. Después tiene que ahí como en, ¿qué sería 2021, 22? Ahí tenés la inflación más alta del mundo. Ahí sí tenés una noticia que sale, ¿sabes? Entonces sí, es como drástico. Ahí lo empezás a salir. Por lo que veo son todas noticias de ese tipo, ¿no? Hasta ahora estás tirando todas pálidas de lo que nos pasa a nosotros como país, ¿no? Como argentinos. ¿Qué te piden las editoriales, John? Que te enfoques capaz en algún tema, en algún aspecto en particular. Y bueno, para mí, pasa lo que pasa con el país, para mí personalmente fue muy beneficial la victoria de mi ley. Porque es algo nuevo, es algo que sobresale. Y en algún modo encaja con el estereotipo, porque lo ven como un personaje carismático y medio loco, ¿no? Es un estereotipo de líder latinoamericano que es... Bueno, con la victoria. Pero también es algo nuevo, porque es el primer presidente ultraliberal, o lo que quieran, muchos le dicen anarcocapitalista, en algún momento es el mismo uso la palabra anarcocapitalista, el mundo, ¿sí? Es casi ideal. Porque es algo que... Estuviste un montón de trabajo. Estuviste a hacer una sección. Estuviste un montón de trabajo, o sea, intentando explicar quién es mi ley y por qué llegó a la presidencia, cómo es su pensamiento y... Intentando explicar el fenómeno. Eso es lo que hubo más... Entonces, John, cuando vos dijiste al principio de la conversación que generalmente a un país se lo explica por los estereotipos que tiene la gente o por lo disruptivo que es, ¿no? Por el estereotipo que rompe. Este es el caso, ¿no? Este gobierno, esta victoria en las elecciones hace tres meses y es como que rompió con una vieja, no tradición, pero con una costumbre que estaba arrastrando en los últimos años. Sí. Para mí que vivo en el país, sí, es obvio que hizo esto. Pero no es tan porque, como dije, Argentina fuera en el mundo o por lo menos, digamos, en otros países sudamericanos tal vez tienen mejor entendimiento de Argentina. Pero en Europa, como... Esto no... No se ve mucho a Argentina como el país de los sindicatos o el país de los... de los fuertes programas de ayuda social o estas cosas. O algo como... Este no trascendió mucho en Europa. Por eso tal vez muchas personas en Europa no... entienden cuán radical es la ruptura con la sanción de mi ley. Claro, claro. En este sentido. ¿Y consideras que el argentino se mira demasiado al espejo? Este... ¿Se cree el ombligo del mundo? ¿No? Claro, posiblemente... Posiblemente, como... ¿Qué nos dicen de nosotros en Europa? Esta pregunta de una cierta categoría de argentino que tal vez muchas veces tiene algunos descendientes en España o Italia y está demasiado obsesionado con esta pregunta. Como dice, en realidad, el mundo de un país como Argentina y en realidad de... como... en realidad de todos los países. Esto no es como tampoco para como... menospreciar a Argentina porque incluso el... lector de diarios medios de Europa tiene, por ejemplo, de la India que es el país que no sé si ya tiene más habitantes del mundo o en poco va a tener más habitantes del mundo. Tiene, por ejemplo, muy, muy vagas ideas de cómo es la política en un país como este. Probablemente no saben quién es el primer ministro de Japón, por ejemplo. O sea que... Lamentablemente, la atención mediática mundial es muy... enfociada demasiado en Estados Unidos. Y después hay algunos otros países, claro, como... Bueno, China más o menos porque está mucho en las noticias. Y después algunos donde pasan cosas dramáticas como el Medio Oriente, pero... Grandes partes del mundo tienen muy... muy... conocimiento, muy parcial, realmente, el... el... consumidor de medios. promedio. Sí, sí. Los mismos periodistas muchas veces. Claro, claro. Y la pregunta que te voy a hacer, mira, podés contestármela sin problema, vas a poder salir a la calle ahí por Moreno y podés contestarla sin problema. ¿Vos considerás al argentino un poco o bastante, no sé, disociado de la realidad? Más que en otros países. No, no sé. Es... 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 La realidad... En... No sé, pero, bueno... O sea, muchos tienen... Te lo digo por esto, te lo digo por esto, o sea, este... ¿Cómo puede ser un cambio tan brusco, no? Obviamente que el cambio brusco, me refiero al gobierno, ¿no? A las elecciones que hubieron, este... El cambio brusco es producto, obviamente, del hartazgo de lo que sucedió en los... en las décadas anteriores, 20 años, 30 años para atrás. Entonces, bueno, puede ser lógico el cambio brusco, pero... Si miramos un poco la historia argentina, son bastantes los cambios que tuvieron. Muchas veces hubo este tipo de... De... De cambio. Y son bastante extremos de uno al otro. Que veo que no pasa tanto en Europa, porque hay diálogo entre las mismas fuerzas políticas que pueden ser opositoras, puntos de acuerdo, puntos de concordancia donde se ponen de acuerdo en distintos temas. Acá, no se ponen de acuerdo, lamentablemente, no hay manera. Entonces, la gente se la pasa como un péndulo yendo de un lado al otro. O sea, la ley del péndulo existe, ¿no? Esa figuración de la ley del péndulo, creo que Argentina tendría que ser el ejemplo para explicar bien en qué consiste la ley del péndulo, ¿no? De ir votando de un extremo al otro. Entonces, el argentino, ¿no? La gente, nosotros, somos víctimas de lo que está pasando arriba nuestro que viene a ser los políticos o estamos todos locos, ¿entendés? Claro, la política en Europa se polarizó también en los últimos, en la última década o algo en Estados Unidos y en Estados Unidos todavía más. Eso es verdad. Pero claro, Argentina, es cierto que hay una, hay una gran polarización y hay un, la tendencia de saltar de un extremo al otro. Como dije, en 2001 y en el año inmediatamente después, bastante rápido se difundieron ideas muy radicales en la sociedad. Estos corrientes no llegan los, los militantes y esto que podían aprovechar de esto no lo lograron hacer realmente y después ascendió una fuerza más, menos radical. Pero había un pensamiento, pensamientos muy radicales que se difundieron muy rápido y hay una, esto de, la mentalidad de que se vayan todos siempre fue, fue, gran parte de la historia creo que fue presente, o sea, tiene, el argentino promedio es muy cínico, o sea, y, pero es difícil ser solamente cínico, entonces tener que fijar tu esperanza en algo y esto es totalmente cínico con todos los demás, crees que todos los, los otros políticos son todos corruptos y los que aparentemente los defienden son trolls y, son todos comprados y algunos creen que, que así es todo, absolutamente todo, no tienen esperanza en nada, pero muchos sienten que, que necesitas tener esperanza en algo, entonces, se agarran sobre, sobre, esta cosa como salvación, tal vez, tal vez, esto es típico en la mentalidad argentina. John, no sos economista, sos periodista, pero te voy a hacer una pregunta un poco enfocada en ese tema, porque, más allá de, de leer qué es lo que están diciendo los portales extranjeros sobre Argentina, yo te quería hacer esta pregunta en cuestión, acá todavía se sigue debatiendo en Argentina, si la inflación es emisión monetaria o algo más, ¿sí? En Europa, está cerrado el debate, o sea, se sabe que cuando hay inflaciones porque lo que dicen acá en Argentina le dan a la maquinita, emiten moneda, la inflación no fue un tema importante en Europa hace 30 años o algo así, porque la inflación ahí se, solamente en los últimos, en el último, después de la pandemia tal vez, reaparecido en un poco el tema de la inflación, pero el debate en la inflación quiero muy atrás en el, por los 80, 90, eh, y, 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 que si el debate está cerrado y no se habla de ese tema es porque están todos de acuerdo que la inflación se produce por el exceso de emisión monetaria. Te digo porque acá todavía se siguen formadores de precios, hay un montón de cuestiones, viste. No, esto no fue el enfoque de debate, el enfoque de debate en, en Europa fue más la espiral inflatoria, como que suben los precios, suben las demandas de, de, aumento de sueldos y, y esto es que empuja a los precios. eh, pero, si, la inflación se terminó mucho, generalmente por las políticas de, interés alto, a costo de, de bajar la, a costo de bajar la actividad económica, pero se terminó con la, con la inflación. Está bien, está bien. Una, una última pregunta, yo te dejo tranquilo, y feliz día porque hoy es primero de mayo. Feliz día también, sí. Bueno, eh, eh, vos me dijiste que no éramos tan, noticia por el tema de la corrupción en la Argentina, porque acá fue, fue, por un momento escandaloso, todas las demandas, denuncias de corrupción, los hechos que se denunciaban, que muchas veces no eran probados, o no había manera de probarse, y que queda siempre la estela en la persona de un partido corrupto, una persona corrupta, un grupo corrupto de, de funcionarios, lo que sea. ¿Fuimos noticia mundial por el exceso de corrupción, si es que hubo, y si es que está todo probado acá en Argentina? Ciertas noticias de corrupción trascendió, sí. En Suecia particularmente trascendió obviamente el caso Skanska, porque es una más importante empresa sueca, probablemente no en otros países. El proceso contra Cristina Fernández de Kirchner absolutamente trascendió, o sea, no fue como el, o la portada, como top de la portada, pero definitivamente trascendió en los medios internacionales y siguió este proceso, sí. O sea, como, no es, es algo que encaja, como dije, encaja este tipo de noticias en lo que en general sale de, de América Latina, no fue como algo que hizo grandes olas en los medios mundial, como si fue la revuelta en 2001 o la elección de Milagre, pero fue algo que siguió los medios internacionales, y los suecos también. El proceso contra, ¿por qué es un proceso contra un presidente y expresidente? Después, hubo muchos casos menores que, no es tan interesante para medios internacionales lo que pasa con un ministro o un gobierno. Exacto, bueno, pero de la misma manera de que somos noticia por ser campeones del mundo en fútbol, cualquiera puede decir, no, en Argentina se juega bien al fútbol, ¿no? Con un par de casos de corrupción resonante que salga en la noticia, cualquiera va a andar por la calle y va a decir a Argentina, ah, sí, es un país corrupto. ¿Tenemos esa imagen o no? ¿O es más nosotros, como te dije, que somos, nos miramos mucho a los libros? Como dije, creo que es algo compartido con la totalidad de América Latina, existe esta percepción y cada tanto salen noticias de esto, sale el proceso contra Lula, sale el presidente peruano que se suicidó cuando vino la policía, salen estos casos y creo que los medios suecos e internacionales no diferencian mucho entre cuál sería el país más corrupto de América Latina, creo, pero es un tipo de noticias que tiene difusión y que no sorprende mucho al consumidor de medios. Bueno, John, un millón de gracias por querer participar acá en la charla conmigo y bueno, seguimos en contacto, cualquier otra cosita, bueno, contás conmigo y yo puedo contar con vos, sí. Bueno, un gusto, gracias por tenerme en el programa y bueno, por favor, pues estamos bien, chao, chao. Hola Karin, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, sí, todo muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Karin Hewan, periodista argentina que vive en Europa, precisamente en Austria, es así. Sí, exactamente. Bueno, bueno, vos sabés que estuve recién hablando con un periodista al revés de lo tuyo, siempre en el marco internacional que es lo que va a tratar de hacer este programa, pero al revés, porque es un periodista sueco que vive en Argentina hace 20 años, bueno, y es corresponsal de varias revistas y portales de, principalmente de Suecia y también Finlandia, idioma difícil de seguir, ¿viste? Pero, este, bueno, este, y bueno, le hicimos, le hice unas preguntas para saber cómo nos ven en Europa, y ahora es tu turno, Karin, ¿cómo nos ven en Europa? ¿Cómo nos ven en Europa? es una pregunta muy difícil de responder, porque tiene mucho que ver con respecto a la ideología de cada persona, ¿no? Es decir, ¿hoy cómo nos ven? por supuesto que, muy asombrados, muy asombrados y positivamente asombrados de que los argentinos dijeron basta a la corrupción, basta al socialismo, o basta, digamos, a estar aislados del mundo, ¿no? por otro lado, claro, se observa mucho todo, con mucha observación, de ver qué es lo que va a pasar, está muy positivo, se ven muy positivos los viajes de la canciller, Diana Mondino, en el exterior, ella está muy bien vista, sobre todo con la apertura de abrir las puertas para que inversores extranjeros vayan a la Argentina, para que argentinos puedan también comprar nuevas ideologías, ¿no? O sea, ponerse hoy al día con el mundo. El gran problema, la crítica totalmente negativa que se ve en el exterior, sobre todo, vos viste que hubo un artículo que yo los traduje al español de New Times, que se critica mucho la posición de Karina Milley. Sí, el tema de los hermanos en el poder y que la hermana sea quien esté tan presente y en la toma de decisiones de tantas cosas cuando el argentino lo votó a él. Por otro lado, se vio muy negativo el hecho de que, sobre todo, estas críticas las ha hecho mucho Alemania, en la Deutsche Welle, también en Frankfurter Nachrichten, con respecto al despido de tantos empleados, ¿no? Porque justo que se habla mucho en Argentina de la escuela austríaca. Y la escuela austríaca, sí, es liberalismo. Liberalismo, pero no libertarismo, ¿sí? No minarquismo, no antiestado, sí anticorrupción, ¿sí? Es decir, el Estado tiene la facultad de organizar de que no haya una autocracia. ¿Y qué está sucediendo hoy? El mismo Estado al cual el argentino confió, en lugar de buscar una solución, ¿cómo hacemos con la motosierra? ¿De qué forma buscamos? Buscamos que esta gente siga con trabajo, pero sin explotar al Estado, pero que la gente siga produciendo y no dejarlos en las calles. ¿Qué pasa cuando uno dejas en la calle? Entra más corrupción, entra más temor, ¿sí? El trauma de esas familias y el que observa desde afuera dicen, ¿cómo? No puedo confiar a alguien que realmente no le va y ya echa, corta, 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 en lugar de buscar soluciones. La economía austríaca, ¿qué pasa? Tenemos Estado, tenemos privatizaciones, ¿sí? Pero el mismo Estado toma la decisión ¿cómo me autobastezco? ¿Cómo logramos un autobastecimiento del Estado para brindarles mejor política social a la gente? Y también, ¿cómo brindamos mejor educación? Y la educación tiene que ser pública. Sí. La educación tiene que ser ¿por qué? Porque las nuevas generaciones son el futuro productivo de una nación. Sí, 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 eso no se pone en duda. Entonces, así es como se ve. ¿Te das cuenta? No se está haciendo una crítica. Atención, no se está haciendo ninguna crítica positiva, negativa a la persona, sino a las medidas que se están tomando. Y el tema que se ve muy peligroso es el de las facultades al presidente. ¿Por qué? Porque si bien es un excelente economista, está haciendo lo mejor que él puede al alcance, lo que le está a su alcance, pero le falta la experiencia en lo que es la política social. Sí, 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 la pata política. Ni él, ni su hermana, ni tienen familia, no saben lo que es trabajar en la empresa privada, no saben lo que es no llegar a fin de mes, o etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver una persona con esa sensibilidad. Porque ni siquiera la ministra de recursos humanos, digamos, capital humano tiene familia, tampoco. O sea, no hay personas que tengan esa sensibilidad de saber lo que es. Porque ¿a qué se diferencia, ya que estamos en un programa liberal? Te voy a explicar ¿a qué se diferencia el liberalismo de Chicago con el liberalismo de Austriaco? A que el liberalismo austriaco comenzó con el estudio de la economía aplicando la psicología y en donde se fue midiendo las bases a través de la pirámide de Maslow, las bases y necesidades ¿sí? de los seres humanos aplicando el marketing pero no solo midiendo cuantitativamente sino cuantitativa, cualitativa y emocionalmente. por eso se habla de una política liberal pero con un digamos con una base social que nada tiene que ver con el socialismo Sí, sí, sí digamos que también acá en Argentina sin defenderlo sin querer defender a Milay porque no me gusta hacer eso de nadie cada uno se sabe de qué No, no sí Bueno, Milay recibió un estado que ocupa el 45% de las cosas de la gente cuando bueno, es un número es un número exorbitante así que es medio complicado no sé cuál es la visión que tienen en Europa en el caso tuyo que está viviendo en Austria cómo es que se hace un análisis no un balance porque apenas hace tres meses que está pero un análisis de lo que le está ocurriendo al presidente y cuando ve los números y ve las cuentas y ve todas las participaciones que hace el Estado en la vida de la gente bueno, debe ser tremendo ver esos números ponele que el mensaje no le llegue a la gente que está en el otro continente porque recién por ejemplo hablé con el otro periodista John Wehman se llama y me dijo que bueno que Argentina no ocupa muchos centímetros por día por semana por mes en los grandes portales incluso bueno somos uno más de América Latina hasta dijo que venga América Latina como una cosa una cosa casi única uniforme te quiero decir no, no, no eso ahí sí te voy a dar ahí sí te voy a dar una contra porque justo yo desde Europa llevo informaciones de América Latina acá a Europa al Parlamento Europeo y también y también de Europa hacia América Latina sobre la agencia de más medios ¿no? ¿qué sucede? Argentina si vemos todo el continente americano del primer país que se habla es de Estados Unidos del segundo país que se habla es de El Salvador por Búquer ¿no? el tercero Brasil y la parte está Argentina después se habla bastante hoy de Chile de Uruguay también ¿no? y bueno Colombia se está hablando bastante por todos los temas que está pasando pero no es así que no sea si vos abrís los diarios sean alemanes sean austríacos o sean españoles tenés el diario español escribe todos los días algo de Argentina y vos que estás allá entonces escribiendo para esos medios o por lo menos con colegas que escriben para esos medios ¿no? Bueno para explicarte bien yo trabajo para una agencia privada que se llama Más Medios que tiene tres periódicos uno de ellos es Más Prensa que es Internacional también que está ubicado en la zona de la Patagonia ¿por qué? porque es la forma de informar a inversores también europeos que están en la Patagonia que están acá en Europa y a su vez venden las noticias de Argentina y América Latina a los medios europeos que justo uno de los que yo estoy trabajando que es la Deutsche Welle que es un diario alemán y también Express que es un diario también austríaco ¿no? y con esos trabajan en la agencia conjuntamente eso me desempeño como periodista corresponsal editora independiente por otro lado yo hace hace 15 años que trabajo como corresponsal y asesora ¿sí? parlamentaria frente al Parlamento Europeo es decir los representantes austríacos frente al Parlamento Europeo a ellos los asesoro y escribo sus gacetillas de corresponsalía ¿por qué? porque yo fui dos veces diplomática austríaca y acá es así vos no podés ocupar más de dos veces los cargos diplomáticos como diplomática en un país después de que terminás tu función y también para los políticos tenés que brindarle hasta el día que te jubilás el servicio de asesoramiento y de corresponsalía a digamos al al Estado ¿sí? no es que claro no es que cada uno toma sus asesores no somos medidos nosotros pasamos a ser asesores entonces de ahí no hay presupuestos que se exorbitan y que realmente después se funde el Estado ¿entiendes? ¿estás claro? sí, sí, sí y los medios los medios de prensa vamos a decir los medios de comunicación más allá de tu tarea son todos privados son todos privados ¿qué editoriales? ¿qué línea de editorial te sugieren te piden que hagas tenés libertad libertad de expresión pero tienen una curiosidad capaz bueno hay un hay un tema que por ejemplo cuando yo presento una noticia presento esa noticia con lo que sucede con lo que no es un informe después está el área de información y análisis donde yo puedo entro como analista y ahí sí doy mi análisis siempre neutral ¿sí? por eso yo siempre digo yo no puedo estar cuando hago un análisis ni atacando a este ni atacando al otro sino que miro de una forma neutral mi ideología política no le importa al que me lee lo que quiere saber cuál es el análisis de lo que está sucediendo mi opinión política lo puedo escribir en una opinión pero no en un digamos en un artículo en el cual yo estoy informando un informe político digamos mira Karin hay un chiste que lo escuché hace años acá en Argentina todavía tiene vigencia que dice que en el mundo hay cuatro tipos de países los países desarrollados los países subdesarrollados Japón que es una piedra en el mar y sin embargo se ha convertido en un país rico y Argentina que es un país enormemente rico que es pobre ¿así nos ven en Europa en el mundo? No en Europa no se entiende todo esto porque realmente yo te explico el argentino es uno de los mejores capitales humanos de recursos humanos ¿por qué? porque si bien cuando el argentino está capacitado profesionalmente es excelente en las cosas que hace ¿por qué? porque es ambicioso le gusta resaltarte le gusta estar bien ubicado y a su vez a un argentino lo podés poner al mismo tiempo haciendo algo técnico y haciendo algo por ejemplo humanístico lo que no sucede en otras no sucede en otras culturas vos por ejemplo te digo en el país que yo estoy Austria como en mi caso yo estudié yo estudié relaciones internacionales con comercio exterior por un lado hice un MBA y soy psicóloga por otro ¿te das cuenta? dos cosas totalmente diferentes somos muy pocas las ex diplomáticas acá que también estudiaron psicología pero ¿qué pasa? así como hago el tema de la carrera periodística yo también soy docente en la universidad acá pero ¿qué pasa? lo que te quiero decir así somos los argentinos el austríaco o se dedica a la técnica o se dedica a la contabilidad o se dedica a la docencia de una materia en especial ¿sí? entonces hacen mucho hacen perfecto lo que hacen pero se focalizan así nosotros somos más globales ¿sí? y lo que vos me decís bueno lo que no se entiende claro pero ¿qué pasa? con el argentino que quiere todo ya 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 y ya va la pelea el europeo observa el japonés observa el chino también observa ¿sí? y son potencias que van avanzando yo sé que como liberal no te gusta que te diga China pero China hoy está al frente de todo y lo que es lo que es lo que es la libertad la libertad de mercado a nivel internacional en la geopolítica que mi especialidad es en mercados internacionales no en las políticas internas ¿sí? sí, sí, sí está adelante está adelante en todo en todo absolutamente y tiene tratados bilaterales de libre comercio con todos los países nosotros compramos acá a China y no pagamos impuestos no pagamos ni gastos de transporte ¿por qué? porque es en tanta cantidad ¿no? que ellos ventan ¿y qué pasa con Argentina? hay dos casos que vos decís una crítica analítica tres meses hace que está el gobierno no ya más seis meses casi ¿no? no, tres meses tres meses no, seis meses quinto mes y todavía no hay libertad en las cuentas bancarias no podés hacer transferencias a Argentina todavía y eso es lo primero que tienen que hacer quiero inversiones quiero inversores extranjeros hay que liberar los bancos hay tenés que hoy tenés que poder hacer una transferencia vía vía IVAN viste como hay en Europa online de que ya esté en tu moneda la plata en Argentina no se puede es un problema justamente con lo que vos estás diciendo el argentino tendría que observar así como observa el chino el japonés el europeo mismo también tendríamos que dedicarle un tiempo a ver cómo es la marcha de las cosas y bueno el discurso del gobierno está apuntando a que se termine liberando todo de acá unos meses por no decir creo que bueno te conozco somos amigos y más allá de eso coincidimos de que el problema que hay en la Argentina es la clase política más que la gente sí o por lo menos la principal causante de todo esto es la clase política la pregunta es allá lo ven igual ven igual esto es que sabes que pasa te voy a responder con lo mismo que te digo Austria Suecia Alemania Holanda Suiza ¿sí? son los países que te puedo nombrar no se repiten los por ejemplo si vos sos hoy diputado podés ser diputado dos veces pero no más más de ocho años no podés estar en un parlamento no te pueden votar más de dos veces en nada no hay asesores nadie tiene más de uno o dos asesores yo por ejemplo yo misma yo sola asesoro a cuatro senadores y diputados cuatro en total ¿te das cuenta? y yo sola no tienen veinte mil y tengo que escribir o sea porque no hay porque no podés pedirle a la gente que te mantenga ¿te das cuenta? pero tampoco existe tampoco podés poner y una cosa que esto es lo que a mí también me irrita a tu propia hermana ponerla en un cargo a la par con vos cuando sos vos votado ¿sí? o sea es un caso que que se están que se tienen en cuenta por ejemplo tanta gente tanta gente liberal que trabajó porque la gente votó al liberalismo la gente no votó al PRO no votó a la gente de Macri ¿y cómo puede ser que en el gobierno en el ejecutivo y todo estén todos los del PRO toda la gente de Macri? o sea no hay caras nuevas hay tantos liberales tantos liberales economistas tantos liberales en la docencia en la universidad por ejemplo en las universidades hay que cambiar a todo el personal en esa área hay que poner profesores maestros liberales hay que cambiar hay que cambiar los planes de estudios por ejemplo en el tema la universidad de psicología sigue con con Lacan y con Freud que son las teorías más socialistas que existen cuando nos la pasamos vos mismo que me conoces hace años nos la pasamos dando capacitaciones liberales para los votantes y todo y explicando lo que es esa área de psicología nada ¿vos te crees que yo en algún momento fui consultada como Podemos y yo soy titular de neurociencias en la universidad Sigmund Freud de Viena pero no viste ese es el problema del argentino lo sé todo lo sé mejor no 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 pero no es así yo me vine a Europa con 20 años tuve que pagar el derecho del piso y me golpeé mucho para llegar a donde llegué me golpeé mucho entonces te digo lo único que te repito solo sé que no sé nada y que aprendo a través de la observación y de los golpes pero preguntando algún día Karin quiero hacer un programa con vos desde la parte psicológica ¿cómo puede ser? que una persona quiera eternizarse en el poder hasta se puede comprender psicológicamente el complejo de inferioridad sí los factores o saltan a la vista o necesito hablar con vos en este caso para que lo aclares y lo expliques un poco mejor pero ¿cómo puede ser que no sé creo que no hay tantos casos en el mundo o mercados en el mundo donde una persona que se quedó en el poder porque evidentemente creó sus propias leyes para que lo pueda renovar y la gente lo sigue renovando esos gobiernos mejoren incluso todos han caído en picada o la mayoría o por lo menos los más paradigmáticos de gente que por eternizarse en el poder mira cómo terminar acá en América Latina ni hablar pero calculo que también ha pasado bueno ha pasado también en todos los países así que un día me gustaría desde el plano psicológico no sé con gusto hasta despojarnos un poco de la parte política y todo no se puede hablar de la política ¿qué le pasa a estos tipos? ¿entendés? o sea que se disocian de la realidad ¿no? porque un poco es eso así que bueno bueno Karin un placer igualmente muchas gracias que quería hablar con vos y que me cuentes que el enfoque del programa de hoy es como nos ven afuera era un poco yo hablar con vos así que muchas gracias un placer así que igualmente seguimos en otro momento ¿dale? gracias hasta luego un beso chau chau dos periodistas corresponsales de medios extranjeros ocupados por Argentina con mucho laburo ya que este país les da trabajo a todos aunque lamentablemente en el sentido de darnos dolores de cabeza espero que haya servido para saber cómo nos ven afuera sobre todo en Europa que es donde trabajan estos dos amigos que aceptaron conversar conmigo hoy ¿qué les pareció la charla? dejen sus comentarios debajo de la caja del video y suscríbanse a mi canal y activen la campanita para recibir notificaciones de futuros programas den like si les gustó este programa y compartilo a tus allegados para difundir las ideas de la libertad gracias por llegar al final de este informe y gracias también por las donaciones recibidas cuyo link se encuentra en los comentarios de este video hombres y mujeres libres es un verdadero placer hacer este programa pasen una buena semana cuídense y viva la libertad conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.